Hola mi gente bonita de todo el mundo, como siempre los saludo con mucho cariño. Hoy vamos a hablar un poquito de nuestras emociones, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo a raíz de todo esto de la pandemia. Nos estamos sintiendo tristes, nos estamos sintiendo deprimidos, desesperados. Algunos incluso están teniendo ataques de pánico. Y todo esto es normal por la situación. Es normal porque nunca antes habíamos vivido algo así. Entonces, de un día para otro la vida nos cambia totalmente, radicalmente. Y de pronto abrimos los ojos y ya no nos podemos ver más. No nos podemos abrazar, no nos podemos besar. No podemos demostrar nuestros afectos como lo hacíamos antes, ¿no? Y eso nos hace sentir bastante agobiado. Para las mamitas que se tienen que quedar en casa con los niños. Tienen que batallar con los niños todo el día con las clases en casa. Y encima cumplir el rol de mamá. Y también para las mamitas que están trabajando. Es bastante carga. Eso es bastante. Para los papitos que todos los días salían a trabajar para traer el sustento a la casa. Y hoy están encerrados. Sin poder hacer más nada. Pero te digo una cosa. Que en medio de toda esta tragedia estás vivo y estás en casa con tu familia, con los que tienen familia. Tienes salud. De alguna u otra forma tienes un pancito que poner en la mesa y eso hay que agradecerlo. Esto que está pasando es temporal. Esto no va a ser para siempre. Eso se va a acabar. Pero que este momento de hacinamiento, este momento que estamos teniendo de quedarnos en la casa, simplemente sirva para tomar conciencia y poder ser mejores de aquí en adelante. Tristemente tuvimos que estar aislados para que el mundo pueda ser feliz. Las plantas, los animales, los árboles, los mares festejan nuestro encierro. Y creo que el mensaje que nos están dando es justamente eso. Que estaban cansados del maltrato que de alguna u otra forma nosotros le estábamos dando. Que este momento de cuarentena en que estamos en la casa sirva para entender de que todo esto pasó por una gran razón y es para buscar un cambio, para que evolucionemos como seres humanos y para que hagamos las cosas mejor. Yo creo que el universo, Dios y el mundo nos están dando una gran oportunidad para poder mejorar y hacer las cosas diferentes. No, no te sientas solo a ti que te tocó pasar esta cuarentena en total aislamiento, sin ningún familiar. Debe ser muy duro, me imagino. Pero te digo que no estás solo, estás contigo mismo. Es el momento de reencontrarte contigo y revaluar qué cosas puedes mejorar para cuando todo esto termine. Es el momento de encontrarte contigo mismo y amarte más que nunca y entender que esto solo está pasando por una gran razón. Y la razón la entenderemos más tarde, cuando salgamos fortalecidos, cuando salgamos bien de todo esto. Entonces no te entristezcas, porque créeme que allá afuera en la calle hay personas en peores condiciones que nosotros, en terribles condiciones que nosotros. Aprendamos a ser un poquito más agradecidos cada día. Es difícil en todo esto, yo te entiendo. Pero si nos sumergimos en un mundo de tragedia, no vamos a lograr avanzar para ningún lado. Tratemos de levantarnos todos los días dando gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por un techo donde estoy, gracias por el pan que puedo poner en mi mesa, gracias por la naturaleza, gracias. O simplemente di gracias tantas veces sea posible. Gracias, gracias, gracias. Que ese sea tu despertar. Y de ahí en adelante te levantas, pones algo de música, que se yo, o ponte a hacer algo que realmente te haga sentir bien. En este momento eres tú, tu propia terapia, eres tú, tu propio terapista. Y tienes que tratar y procurar de buscar cosas que te hagan sentir bien. Bien, dedícale cinco minutos a tu persona, a ti, a tu yo interior. En cualquier momento del día, en la mañana, en la noche, en cualquier momento, cinco minutos que te mereces. Para que puedas cerrar los ojos, respirar profundamente y evaluar por qué tú estás agradecido, por qué tú estás agradecida. Y qué es lo que puedes hacer para mejorar y sentirte un poco mejor. La respuesta está dentro de ti. Créeme, esto va a pasar, va a pasar, esto no es para siempre. Ponte en la mente que tú eres una persona fuerte. Cree en ti, en tu capacidad, en tu fortaleza. Cree en ti y en que lo vas a lograr. Ora, es tiempo de unirnos en oración. Hay que orar mucho, medita, trata de meditar. Oremos mucho por cada uno de nosotros. Oremos mucho porque todo esto que está pasando sea para el cambio, pero el cambio para nuestro bien. Porque si después de esto no aprendimos la lención, si después de esto realmente no entendimos el mensaje, no habremos aprendido nada y volveremos a lo mismo. No creo que sea justo tantas cosas que hemos vivido en todo este tiempo de cuarentena como para volver a lo mismo. Procuremos ser mejores cada día. Procuremos hacerlo. Seamos más generosos, seamos más bondadosos, primero empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Tratar de ser lo más positivo posible en los que nos vaya a ayudar a sobresalir esto. Seamos generosos con los demás, con aquellos que realmente la están pensando muy mal. Tomemos todas las medidas de precaución que nos están diciendo de higiene de Carlos en casa. Hagámoslo para que pronto salgamos de todo esto. Eres un ser único. Eres un ser maravilloso. Eres un ser divino con cualidades y capacidades increíbles que está dentro de ti descubrirlas. Hazlo, que este sea el tiempo para descubrir esa capacidad única que tienes dentro de ti. No te sientas más agobiado. Sé positivo, piensa que todo va a pasar pronto, que vas a estar bien, que vas a salir fortalecido, que vas a salir aprendiendo una gran lección que va a ser bueno para ti y los tuyos. Aprovecha este tiempo para abrazar más a las personas que están contigo en este momento viviendo esta cuarentena. No, no grites, no te estreses. Procura tomarlo con calma. Se dice fácil, ¿no? Tal vez no sea fácil, pero tampoco es imposible. Y para ti que estás solito, que no tienes a nadie que te acompañe, abrázate contigo misma. Bésate tú mismo. Ámate tú mismo. Verás lo bien que se siente. Mi gente bonita, yo les deseo de todo corazón, desde lo más profundo de mi alma, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, que Dios les dé la sabiduría que tanto necesitan ahorita sus cabecitas, sus corazones, para poder lidiar con esto que está pasando. Les mando como siempre un abrazo de luz, lleno de mucha buena vibra, llena de todo mi cariño, y deseándoles siempre lo mejor. Vibras positivas, bendiciones. Los quiero mucho, y los quiero ver bien. Besos.